Hola, hola, hola familia, ¿cómo están? Mira, que nada, que estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados. Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro, no, mira, tengo líneas, Botox, si me pongo Botox, si me pongo filler, se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde, nada, simplemente me inflamé. Pero fuera de eso, pues fue un día normal, eso sí, no quise cancelar las entrevistas con toda inflamación, lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este video. Pero que está todo bien, insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte, pero mira, nada, no hay nada. No hay nada. Pero quiero mucho que estén bien, nos vemos esta noche en Chicago.